Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo Primero de febrero Beato Luis Variara Luis Variara nació el 15 de enero de 1875 en Viarigi, Asti, Italia En 1856 había estado allí Don Bosco para predicar una misión y fue a Don Bosco a quien el papá confió el hijo llevándoselo a Baldoco el primero de octubre de 1887 El santo morirá cuatro meses más tarde pero Luis llegó a conocerlo como para quedar marcado por toda la vida Así recuerda a él mismo el evento Estábamos en la estación de invierno Jugábamos una tarde en el amplio patio del oratorio cuando de repente se oyó gritar de un lado a otro Don Bosco, Don Bosco Instintivamente nos abalanzamos todos hacia el sitio donde aparecía nuestro buen padre a quien sacaban a dar un paseíto en un coche Lo seguimos hasta llegar al lugar donde debía subir al vehículo Pronto se vio Don Bosco Yo buscaba afanosamente el modo de situarme en algún punto donde pudiera verlo a mi gusto pues deseaba ardientemente conocerlo Me acerqué lo más que pude y en el momento de ser ayudado a subir al coche me dio una dulce mirada y sus ojos se fijaron detenidamente en mí Tenía la seguridad de haber conocido a un santo y que ese santo había leído en mi alma algo que sólo Dios y él pudieron saber Pidió hacerse salesiano Entró al noviciado el 17 de agosto de 1891 y lo concluyó el 2 de octubre de 1892 con los votos perpetuos en las manos del primer sucesor de Don Bosco el beato Miguel Rúa quien le susurró al oído Variara No varíes Hizo los estudios de filosofía en Balsálice donde conoció al venerable Andrés Beltrami Por allí en 1894 pasó el padre Unía célebre misionero que poco antes había comenzado a trabajar entre los leprosos de Agua de Dios ¿Cuál no sería mi asombro y alegría? narra el padre Variara cuando entre los 188 compañeros que tenían la misma aspiración fijando su mirada en mí dijo Este es el mío Llegó a Agua de Dios el 6 de agosto de 1894 La población contaba con 2.000 habitantes 800 de los cuales eran leprosos Se sumergió totalmente en su misión valiéndose de sus capacidades musicales organizó una banda instrumental que creó un clima de fiesta en la ciudad del dolor El 24 de mayo de 1898 fue ordenado sacerdote y pronto se reveló óptimo director espiritual Entre sus penitentes estaban también los componentes de la asociación de las hijas de María grupo de unas 200 muchachas muchas de las cuales leprosas El joven sacerdote descubrió que no pocas de ellas se hubieran consagrado con gusto al Señor pero se trataba de un sueño considerado irrealizable porque ninguna congregación aceptaba a una leprosa y ni siquiera a una hija de leprosos Fue ante esta constatación como nació en él la primera idea de jóvenes consagradas aunque fueran leprosas La congregación de las hijas de los sagrados corazones de Jesús y María tuvo inicio el 7 de mayo de 1905 Hoy cuenta con 404 religiosas presentes en 10 naciones Era cada vez más entusiasta su misión Escribía Nunca como este año me he sentido contento de ser salesiano y bendigo al Señor por haberme enviado a este lazareto donde he aprendido a no dejarme robar el cielo Se cumplían 10 años desde su llegada a Agua de Dios Década feliz y rica de obras Entre estas, la ultimación del asilo Padre Miguel Unía que pese a los atrasos causados por la guerra de los mil días fue inaugurado el 7 de mayo de 1905 Pero entonces comenzó un periodo de sufrimientos e incomprensiones que duraría 18 años es decir, hasta la muerte del generoso misionero Tuvo que alejarse de Agua de Dios Mosquera, Contratación, Bogotá y Barranquilla fueron los varios sitios que la obediencia le asignó En 1921 fue enviado a Tariva Ciudad venezolana en el límite con Colombia en donde su salud empeoró en forma preocupante El médico aconsejó que por razones del clima lo llevaran a Cúcuta, en Colombia Fue allá, pero sus condiciones precipitaron pronto Murió el primero de febrero de 1923 a los 49 años de edad y 24 de sacerdocio Lo sepultaron en Cúcuta En 1932 los restos mortales fueron trasladados a la capilla de sus hijas en Agua de Dios en donde todavía descansan El instituto que él fundó lo recuerda litúrgicamente el 15 de enero día de su nacimiento Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día la Virgen me los acompañe hoy y siempre Amén